Circula en redes sociales este escrito de la sección primera del Consejo de Estado a través del cual el secretario del organismo señala que no es posible admitir la aclaración solicitada por el abogado Freddy Flores porque al parecer fue entregada fuera de los términos. Sin embargo, el defensor del diputado Emel Arnache y del concejal Holman Jiménez considera que este pronunciamiento está basado en un artículo que no es aplicable al proceso. Se le envió un oficio al secretario de la sección primera del Consejo de Estado solicitándole que corrija el oficio enviado al magistrado en cuanto a los términos que se está teniendo en cuenta por parte de ese despacho. Son dos días hábiles cuando es de tres porque las normas aplicables es la aclaración que está contenida en el artículo 285 del Código General del Proceso. Entonces, lo que sí debe preocupar es a las personas que quieren que se vaya el diputado y que se vaya el concejal es el contenido de la solicitud de aclaración porque va a haber bastante escozor. Aclara el abogado Flores que en este caso lo más importante es concentrarse en los argumentos que son esgrimidos en la aclaración. Lo que circula en redes sociales no se trata de un fallo porque ya la sentencia tiene fecha del 4 de febrero. Es un informe secretarial que se pasa a la oficina del magistrado, al despacho, y se expone que se presentó estemporáneamente. Entonces, la solicitud lo que hace es que suspende la ejecutoria porque ya hubo fallo y las sentencias son inmodificables. Ahora, el secretario de la sesión primera del Consejo de Estado está aplicando el artículo 290 del Código de Procedimiento Administrativo que solamente se puede aplicar para procesos de índole de nulidad electoral. Asegura el profesional del derecho que la norma que corresponde para este caso es el Código General del Proceso con el cual el plazo para entregar el documento de aclaración vencía el lunes 1 de marzo y no el viernes 26 de febrero como indica el secretario de la sección primera del Consejo de Estado. Son varias las actuaciones a seguir, se ha dicho por parte del defensor. Ahora queda esperar que la decisión salga a través de auto, como debe salir, y se decida la aclaración solicitada. Tanto el abogado del diputado Arnache y del concejal Jiménez como los mismos políticos manifiestan no haber recibido notificación oficial sobre el pronunciamiento de la Secretaría del Consejo de Estado.